Perdón, 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 perdón. ¿Tienen cita? Ay, gracias, muchas gracias. Una macheta, ese doctor, que está muy... A ver, espérate, doctor, no se... ¿Cómo es? Está tranquilo. Estamos en remodelación. Ya me siento. Ya funciona raro público aquí. De veras. Ok. ¿Ola sana? Ay, pues de veras. Tienen pase celestial. Ay, muchas gracias, doctor, de verdad. Es que... No sé lo que me pasa Entonces, le voy a dar una Ay, la verdad es que traigo una tos seca Que no puedo con ella Ay, tranquilo, no pasa nada Relájese Un colapsante para caballo ¿Me voy a curar? Es muy bueno ¿Y usted qué tiene? Doctor, la verdad Es que no puedo dormir ¿Y eso? Es que mire, si me duermo del lado derecho Se me sube al hígado ¿Se me sube el riñón? Ah, pues duermate boca abajo Ay, se me sube el cura ¿Qué pasó? ¿Dónde te chamulcaste? ¡No se juzgué! ¡Infarto! ¡Hay que reanimarlo! Sí, sí, claro, claro Ayúdenme, el paciente El paciente Ahí está Ya está regresando el paciente Ya, ya Muy delicado De su corazón ¿Para qué le cierren los ojos? Recuerda que Si me permiten Si me permiten Mi turno se acabó, señoritas Vamos a hacer una Auscultada Más A detalle Ya Vamos a retar Sí, sí Esto es un 5 por 8,40 ¡Gracias!